El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Óscar Franco. Y Confiar se comprometió ante la superintendencia de Cajas que en tres meses entregaría los proyectos de vivienda que administra, dice Procuraduría Regional Arauca. Aproximadamente en unos tres meses, la Caja de Compensación Familiar Confiar entregará algunos programas de vivienda en el departamento de Arauca. Así lo dio a conocer la Procuraduría Regional de Arauca. Bueno, logramos conjuntamente con las entidades de control que viniera la superintendencia. La superintendencia de Cajas de Compensación hizo las visitas a los respectivos municipios. Ya llevaron, tienen su informe, están haciendo las respectivas investigaciones. De parte de la Procuraduría hicimos una reunión en el despacho con la presencia de la gobernación, la empresa de energía, la empresa de acueducto y la empresa de Confiar. Se nombraron una comisión de seguimiento a los compromisos adquiridos para que todos conjuntamente trabajen en una sola dirección y realmente los beneficiarios de estas viviendas tengan su casita, su apartamento lo más pronto posible. El jefe del Ministerio Público aseguró que debido al cronograma que se hizo, en tres meses se le entregarán las viviendas a los beneficiarios. Viendo los tiempos y los compromisos de cada una de las entidades, considero que llave en mano, se les va a entregar esos apartamentos aproximadamente en unos tres meses, de acuerdo al cronograma que se hizo. Esperamos que tengan la oportunidad que estas familias antes de diciembre puedan, o en diciembre ya puedan disfrutar de sus apartamentos. Según el Procurador, se entregarán todos los programas de vivienda, menos el de Laureles 2. Todos no, excepto Confiar, excepto Laureles 2, que no ha iniciado, pero los que ya realmente se están, los que se han hecho y que faltan unas pocas cosas para entregarlos, en diciembre sí considero que se les va a entregar. La entrega de los programas de vivienda administrados por Confiar se da porque la Procuraduría Regional de Arauca se puso al frente. Como se dice, tomamos el toro por los cachos y nos pusimos al frente, estamos continuamente haciéndole seguimiento al proceso. Mi único interés es que realmente las familias necesitadas de este municipio tengan su vivienda. Al parecer, después de varios años, por fin estas familias van a poder pasar la primera Navidad en sus viviendas.